bienvenido gracias digamos que vamos a empezar esta charla desde el inicio ¿quién es Mathew? Mathew es de Burkina Faso Mathew tiene 52 años, es casado, tiene seis hijos, tres chicas, tres chicos ¿qué tipo de negocio tiene? ¿qué tipo de negocio tiene? es una tienda de arreglos de Europa ¿y dónde está el negocio? en Deuso en la calle Ruña número 7 ¿cuánto tiempo lleva aquí en el País Vasco? desde 2006 ¿y cuándo empezó su emprendimiento? empezaba en 2014 ocho años, ocho años cuando decidió emprender ¿buscó financiación? no no porque como no sabía como para mí financiación es el banco si el banco no me lo va a dar entonces he intentado hablar con un amigo es ese amigo que me ha ayudado ese amigo ha hablado con un centro que se encuentra en Deuso que se llama Laguna Artía si desde ahí ellos le ha orientado que podría hablar con el padre en una iglesia que se encuentra en Deuso si la iglesia se llama San Felicismo si el señor ese amigo se llama Curo se ha hablado con otro que se llama Enrique entonces ellos los dos se llama San Felicismo si el padre Román si el padre Román si pudiera ayudarme para instalarme si la se acepte entonces ellos se han buscado la tienda y han pagado dos como hace tiempo ya no me acuerdo bien de crear dos meses o tres meses algo así para empezar ellos me dice si funciona yo sigo si no funciona mi cosa es dejarla así empiezo pero antes de llegar a ese tiempo ya a mí ya empezaba a encontrar a venir el cliente poco a poco entonces al final como ese sitio era muy grande pero cuestaba también cuestaba algo de cuatrocientos algo así veo que para empezar para mí era mucho entonces he buscado otro sitio que estaba un poco más bajo el precio sí y el parte pequeño también pero para mí era dejaba el otro la primera cuando ha terminado con eso ya dejaba eso para ir a otro sitio subí ahí como seis siete u ocho meses así pero resulta que ese propietario tiene problemas con la hacienda creo sí entonces ellos me reclamaba el dinero que dé esa persona al final yo no pagaba el dueño antes de marcharme ya le pagaba directamente sí ellos me había dado un número de cuentas cuando termina el momento yo le metí el dinero ahí sí entonces veo que ese son muchos problemas empezaba a mirar ya he visto donde estoy cuando he visto estaba alquilando he llamado veo que era la dueña de la tienda entonces así hemos hablado en ese momento ya las cosas habían mejorado un poco exactamente entonces entonces me cambié ahí sí cuando llegué allí las cosas ya se han despegado entonces desde 2014 allí estoy eso es ¿y cómo va el negocio? está bien la verdad no me pude quejar está bien eh existen centros de emprendizaje para emprendedores o sea centros que te ayudan a buscar financiación asesorarte en temas jurídicos y otros temas para poder llevar a cabo un negocio como Bilbao y Kirza o Dema Barracado y otros centros ¿alguna vez le han hablado de esos centros? no 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 seguro eh eh ¿usted cree que las personas inmigrantes tienen dificultad a la hora de buscar financiación? tampoco es eso sí sí la gente tiene dificultad porque primero yo creo que también no 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 tiene la información también así que por ejemplo yo no sabía que había sillos sí que se puede ir ahí para pedir ese ese tipo de de financiación de financiación eh ¿qué aspectos usted mejoraría a la hora de facilitar eh la financiación a gente? o sea a emprendedores inmigrantes ¿qué es eso usted mejoraría no? ¿no? ¿aspectos? yo creo que es sí 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 pero por ejemplo yo creo que es la información la información la información que aconsejarías por ejemplo a mi yo creo que he empezado un negocio a la hora de buscar financiación ¿qué me aconsejarías? yo como un inmigrante La verdad que, bueno, el problema es que lo que tú acabas de decirme, yo no sabía lo existente, pero si lo sabía, te voy a informar para que tú busques ese sitio, ahí creo que tendrás más información, porque en el banco no, no te lo va a dar. Porque el banco, para dar dinero, tiene que tener dinero. Si tengo dinero, ¿por qué voy a pedir dinero? Es que es una frase. Vale, eso ha sido la última pregunta. Gracias, Matthew, por su experiencia y sus grandísimos consejos de verdad, y encantado de haberle tenido hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a nosotros. Gracias.